El hijo de ella y ella andaban atrás de él Porque yo soy su esposa y me hizo salir de mi casa Ellos andaban atrás de él, los dos Diga la verdad, digan 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 la verdad Diga la verdad, sí, yo sí Ellos doy, el hijo de ella y el Taincita, me hicieron mudar de mi casa él ni lo conocí ellos dos, dígale que le diga la verdad, dígale él salió a comer una cena a mí, él, y ellos dos lo sorprendieron dígale, no sé qué razón, adiós, él está ahí si está pagando el lice para que lo maten él ni sabía nada, dígale que le diga la verdad ¿Quién no se ve la del lice? Tempo no lo conocí en ninguno de los dos, oye, la cosa que pasaron con esa gente, yo estoy que pasó con él, fue en pila, no, oye, él, que diga la verdad, dígale, que yo sí sé, dígale ellos lo tienen preso, pero nosotros no lo vamos a ver, jamás fue el que lo mató no, él no andaba detrás, porque una gente que anda detrás de otro, anda armado, y él andaba desarmado, ¿dónde está el arma que él cagaba? él no cagaba ninguna arma, mi hijo andaba desarmado ¿Qué es para ustedes? La pena máxima para ellos